¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, en esta ocasión os traigo un vídeo sobre mis productos de MAC, que fue una petición que me hicisteis varias a raíz de ver el vídeo de mi colección de maquillaje. Bueno, antes de comenzar con el vídeo en sí, os quiero comentar que el look que llevo ya está subido al canal. Es el look que llevaba en el vídeo de productos terminados volumen 16, que a muchas os llamó la atención y me pedisteis que lo grabara. Así que nada, ya está subido al canal, o sea que os lo dejo por la pantalla. Y nada más, en este vídeo os voy a enseñar mis productos de MAC, todos los productos que yo tengo de la marca MAC, tanto para rostro como para ojos como para labios. Tampoco son muchas cosas, pero bueno, espero que el vídeo no se haga muy largo y vamos a empezar. Bien, empiezo en primer lugar enseñándoos cositas para el rostro. Os enseño la base de maquillaje que yo tengo, que es la Face & Body, es la única base que tengo de la marca MAC y la tengo en el tono C3. Es una base de maquillaje que, como su propio nombre indica, es para rostro y para cuerpo. Es una base de cobertura media-baja, de textura muy ligera. Os voy a enseñar la textura que tiene, aunque bueno, si me seguís habitualmente, ya la conocéis porque la suelo utilizar bastante en todos mis looks. Y bueno, ahí veis la textura que tiene. Como os digo, es muy muy ligera y el acabado que deja es un acabado jugoso, es un acabado satinado. Ahí lo veis, ahí veis la textura. Habría que dejarla sentar porque le cuesta un poquito absorberse y asentarse en la piel. Pero bueno, para que os hagáis una idea, es la base que yo llevo puesta ahora mismo. La llevo sellada con estos polvos de Maybelline, pero bueno, más o menos, para que os hagáis una idea de cómo queda, pues es la que llevo puesta. Es una base de maquillaje que yo recomendaría principalmente para pieles mixtas o secas, porque es una base que, como bien os he comentado antes, deja un acabado jugoso. Normalmente la gente que tiene piel grasa busca una base que le matifique y esta base no lo va a hacer. Esta base, como os digo, os deja un acabado satinado, os deja la piel brillosita. Por lo tanto, yo personalmente la recomendaría para pieles mixtas o secas. De todos modos, es todo probarla. Haceros con una muestra, probarla detenidamente y decidir si merece la pena cogerla o no. Su precio es de unos 36 euros aproximadamente, si no recuerdo mal, trae 120 mililitros, trae muchísima cantidad en comparación a una base convencional que suelen traer 30 mililitros y por lo tanto, esta trae 4 veces más. Por lo tanto, creo que es una base que merece muchísimo la pena en relación a cantidad y precio, ¿vale? Porque 120 mililitros por 36 euros creo que está estupendamente. Personalmente es una base que me gusta mucho, pero ya os digo que hay que probarla. Yo antes de hacerme con ella pedí muestras en MAC, la probé detenidamente en casa, de hecho creo que pedí dos muestras y después ya decidí que me funcionaba bien y decidí que me quería hacer con ella. Pero bueno, probadla antes porque es una base muy especial, es una base diferente a todas las bases a las que estamos acostumbradas. Así que bueno, antes de pasar al siguiente producto también os digo que tenéis un review de todas mis bases de maquillaje en el canal. Os dejo el vídeo por aquí por si queréis saber alguna característica más sobre la Face & Boy. El siguiente producto que tengo para el rostro son unos polvos compactos, se trata de los Blood Powder de MAC, yo los tengo en el tono Dark y son unos polvos matificantes que prácticamente no aportan color, únicamente sellan la base y dejan la piel bastante mate. Bueno, como os digo, yo los tengo en el tono Dark. Como podéis observar es un tono bastante más oscuro que el tono de mi piel, pero como bien os digo, no aportan prácticamente color, por lo que me van estupendamente tanto para la época de verano como para la época de invierno. Me gustan muchísimo estos polvos, de hecho se han vuelto imprescindibles para mí porque aparte de dejar la piel tan mate, dura muchísimo el polvo puesto y la verdad es que me gustan un montón. Incluyen también una borlita, pero bueno, yo no lo suelo utilizar con borla, lo suelo utilizar con brocha, ya sea con la brocha de polvos de Deli Plus o con la F30 de Sigma y el precio de estos polvos creo que ronda los 21 euros, pero bueno, no estoy segura, o sea que os dejaré el precio exacto por la pantalla. Continuamos con productos para el rostro y ahora os enseño iluminadores. En primer lugar os enseño los Miralize Skin Finish en el tono Soft and Gentle. Es uno de mis iluminadores preferidos por el color que tiene. Tiene un color champán que tira un poquito a rosado pero para mí es el color perfecto para combinarlo con cualquier look ya que no es un tono... un iluminador rosado o un iluminador dorado que siempre es más difícil combinarlo. Este es bastante discreto, a mí la verdad es que el efecto que deja me parece precioso. Da muchísima, muchísima luz. Ahí lo veis. Y bueno, yo estos polvos los suelo utilizar, como os digo, como iluminador, me lo suelo aplicar en la parte alta del pómulo, un poquito en la sien, en el tabique nasal y en el labio. Y algunas veces en la barbilla también me suelo aplicar un poquito. Lo suelo aplicar con esta brocha que es la F35 de Sigma porque es bastante cómoda para llegar a estos puntos. O bueno, también suelo utilizar la Contour Brush de Real Techniques. Y es un iluminador con el que estoy súper contenta. Desde que lo compré le estoy dando muchísimo uso por eso mismo, porque me parece que es el color perfecto para combinarlo con cualquier tipo de look. El precio creo que rondaba los 27 euros. Bien, seguimos ahora con un iluminador. En este caso es en polvos sueltos. Son los polvos Magically Cool Liquid Powder. ahí lo veis por si no lo habéis entendido porque mi inglés ya sabe que es un poco chapurrero. Bueno, pues este es el aspecto que tienen estos polvos y son unos polvos muy especiales. ¿Por qué? Porque nosotros ahí lo vemos como si fuera polvo, pues vamos, un polvo convencional, un polvo normal. Pero, cuando lo cogemos con la brocha, ahí lo veis, cuando lo cogemos con la brocha y lo aplicamos en la piel notamos una sensación fresquita y es porque tienen unas micro cápsulas que al contacto con la piel liberan ese líquido, ¿vale? Y notamos como si nos estuviéramos aplicando un producto fluido. Ahí veis el color de estos polvos. Bueno, no os he dicho el tono. Yo los tengo en el tono Honey Rose. Tenéis, no sé si 5 o 6 tonos para elegir. Le hay más dorado, más rosado, más plateado, hay varios tonos, ¿vale? Yo me cogí este y aquí lo veis. Es un iluminador que me encanta, aporta muchísima luminosidad y muchísima luz y me parece precioso. Yo me lo aplico también al igual que los Soft and Gentle como iluminador. En esta parte, en la sien, en el tabique nasal y en el labio. Pero bueno, sé que hay gente que se lo aplica por todo el rostro. Eso a gusto de cada una. Y el precio de estos polvos es de 30 euros. Muy bien, vamos ahora a los coloretes. Tengo 4 coloretes, uno normal, de la gama normal y 3 minerales. Os enseño en primer lugar el que es normal. Es un Sheetone Shimmer Blush y es el Pichiqui. Ha sido uno de mis coloretes favoritos para este verano por la tonalidad que tiene. Es un tono coral rosado así precioso. Es un tono Shimmer y el swatch es este. Da un tono súper bonito a las mejillas. Aporta muchísima frescura y es un color precioso, vamos, el color de tendencia de este verano. Este en primer lugar, el precio creo que fue de unos 21 euros. Creo que estos coloretes rondan por ahí, si no estoy equivocada, pero bueno, de todos modos supongo que con la subida del IVA habrá subido algo. Creo que valía 21 euros los coloretes convencionales y vamos a por los minerales. Minerales tengo tres. Os enseño en primer lugar el One Soul que es este color de aquí. Es un tono marroncito con destellos dorados. Ahí tenéis el color, os lo pongo al lado del Peachy King. Este es el One Soul y es un colorete que me encanta porque me pasa un poquito lo mismo que con los Mineral Eyes Skin Finish. Es un tono marrón, yo normalmente me suelo maquillar en tonos marrones, tonos tierra y me va estupendamente con cualquier maquillaje. La verdad es que lo uso muchísimo por eso, porque es un tono muy natural, muy neutral, que tanto con un look en tonos tierra como con un look ahumado azul o morado combina perfectamente. El siguiente mineral que tengo es el Yentel. Es esta preciosidad de aquí que es increíblemente bonito este colorete. Desde que lo vi en un vídeo a una youtuber dije ese colorete tiene que ser mío. Y bueno, es un tono rosa con un punto ciruela precioso. Tiene destellitos en rosa creo que sí. Tiene destellitos así como rosados ¿vale? Ahí lo veis el Yentel precioso también. Y el último que tengo mineral es de colección fue de la colección Quite Cute y es el colorete Jiggly. Es este de aquí que salió junto al famoso Sakura que era un colorete así lila y bueno yo me hice con el Jiggly que es una maravilla. Es un tono rosado con un punto lila precioso sobre todo para invierno me parece un color increíble y aquí lo tenéis. El precio de los coloretes minerales si no recuerdo mal es de 23 euros pero bueno como últimamente están subiendo todos los productos un poquito a cuenta de la subida del IVA yo supongo que su precio habrá subido un poquitín. Y bueno estos son todos mis productos para el rostro de MAC y nos vamos ahora a los productos para los ojos. Bien productos para ojos en primer lugar os enseño mis Paint Pods ya sabéis que para mí los Paint Pods son basiquísimos me encantan desde que los descubrí soy súper fiel a ellos me parecen las mejores sombras en crema que he probado y bueno tengo dos el primero es el Bare Study blanco rosado así perladito precioso que lo utilizo muchísimo solo y también lo utilizo como base para poner otras sombras encima este es el Bare Study este es el Swatch vale es increíblemente bonito este Paint Pod y el segundo que tengo es el Rubenesque que es un tono dorado anaranjado precioso para verano bueno y para todas las épocas pero para verano especialmente este es el color y este es el Swatch yo personalmente estas sombras en crema siempre siempre las utilizo con prebase porque mi párpado es extremadamente graso y cualquier sombra en crema me hace pliegues pero bueno hay mucha gente muchísima que utiliza los Paint Pods como prebase vale o sea que eso dependerá del tipo de párpado que tengáis yo ya os digo que siempre los utilizo con prebase pero bueno los utilizo como base para poner sombras encima los utilizo solos y la verdad es que son productos que me encantan son muy cremosos se difuminan super fácil y luego se adhieren muchísimo a la piel se quedan totalmente fijos y no hay quien los mueva por ello son productos que yo recomiendo 100% de hecho me quiero hacer con algún tono más porque desde que los probé me quedé prendadísima y el precio de cada uno es de 17,50 bien continuamos con las sombras sombras tengo 6 cada una vale 13 euros y todas las tengo para paleta creo que si las compréis con cajita el precio es de 17 euros bueno la primera sombra que tengo es la Trax es la primera sombra que compré de MAC esta es la Trax es un tono morado con destellos dorados muy muy especial este es el color y es una sombra muy bonita pero para sacarle el máximo partido yo lo que suelo hacer es aplicarla con el glitter glue de Too Faced porque mirad de lo que se queda es una sombra preciosa pero aplicada queda así entonces que le pasa que pierde los destellos pierde la intensidad del color tan bonito que tiene por lo tanto yo lo que suelo hacer es aplicar un poquito de glitter glue y a continuación me pongo la sombra encima y esto lo que hace es darle muchísima intensidad esta por un lado la siguiente que tengo es la clap la clap una sombra super conocida de MAC vale es una sombra marrón que torna sola al verde esta si que pigmenta más que la Trax ahí veis ahí veis el color tan bonito que tiene es una sombra muy muy especial y aquí la tenéis es muy similar a la laver war de Too Faced pero la laver war es todavía más intensa que la clap la siguiente sombra de MAC que tengo es la Bex es un tono plata con destellos multicolores tiene como un torno asolado a lila no sé es muy difícil de definir muy difícil de explicar pero bueno yo os la enseño para que la veáis por vosotras mismas ahí lo veis y este es el color de la Bex es muy muy bonita la Bex la siguiente que tengo es la satin top conocidísima es este color es un marrón también que tiene destellitos morados y así multicolores ahí tenéis la satin top y aquí la tenéis ya veis que cualquiera de las tres pigmenta muchísimo más que la atrás es una pena porque es una sombra que me chifla pero es que cuando la compré me encantó y cuando llegué a casa y me la apliqué dije y tanto con las sombras de MAC para esto porque claro fue la primera que adquirí de la marca MAC me quedé flipada luego ya compré el resto y ya me fui dando cuenta que era cosa de esta sombra así que bueno yo como os digo para sacarle el máximo partido la suelo aplicar con glitter glue bueno la siguiente sombra de MAC que tengo es la mulch es esta preciosidad que la utilizo muchísimo para ahumados sobre todo queda preciosa es un marrón rojizo muy muy bonito ahí lo tenéis con destellitos dorados y para finalizar con las sombras la última que tengo es la patina a ver que se me cae es una sombra marrón medio con un destello en color oro viejo y es esta de aquí la patina y bueno estas son mis seis sombras de MAC dos de ellas las tengo sueltas y las otras cuatro las tengo en este cuarteto a ver que las coloco las tengo en este cuarteto que lo compré suelto y me costó ocho euros vale viene con con imán y luego para sacar las sombritas lo único que hay que hacer es apretar en el medio y a ver si no la lío y se despliega este esta parte vale y ya os digo que el cuarteto vacío me costó ocho euros bien os enseño el único pincel que tengo de MAC es un pincel para ojos y es el 239 es un pincel de lengua de gato que a mi me va estupendamente para cualquier función me gusta muchísimo para aplicar sombra para aplicar sombras sueltas o pigmentos también me encanta para aplicar glitters perdón también me gusta para marcar la cuenca para marcar las pestañas inferiores difuminar eyeliners no sé se le pueden dar muchísimos muchísimos usos incluso para difuminar sombras así a toquecitos va estupendamente y es un pincel que me chifla la pega que tiene es que es algo caro creo que su precio es de 27 euros vale pero lo tengo como el primer día no se ha despeluchado no se le ha caído ningún pelo y es que está como nuevo así que bueno aunque es algo caro creo que merece la pena porque creo que es un pincel que me va a durar toda la vida para limpiar los pinceles os enseño este producto que es el limpiador de brochas de MAC es un producto imprescindible para mi me parece muy cómodo y muy práctico su precio es de 16 euros si no recuerdo mal y está súper bien porque trae 235 mililitros yo eché la cuenta pensé en cogerme el de Kiko pero bueno al final haciendo cuentas el de Kiko era mucho más pequeño el precio era de unos 9 euros o así y me salía muchísimo más barato es un producto muy muy eficaz porque si te tenemos un pincel sucio nos estamos maquillando y tenemos un pincel sucio y lo necesitamos ya con este producto lo podemos limpiar y en 2 o 3 minutos está limpio desinfectado y seco para volver a utilizarlo la verdad es que está estupendamente yo lo suelo utilizar muchísimo para limpiar los pincelitos biselados para eyeliner porque los utilizo a diario y siempre necesito tenerlos limpios entonces yo lo suelo utilizar para eso de todos modos limpia cualquier tipo de brocha podéis limpiar con el 1F80 podéis limpiar con una brocha de colorete lo que sea pero claro para limpiar un 1F80 siempre vamos a necesitar muchísimo más producto entonces yo ese tipo de brochas lo suelo limpiar con fiery o con jabón ¿cómo utilizo yo este producto? lo utilizo sobre papel de cocina porque con los tisús con los clines lo que me pasa es que se me crean bolitas y al final se me llena el pincel de bolitas de papel sin embargo en el papel de cocina al ser más grueso pues bueno ya podemos mover el pincel las veces que queramos que no se nos crean bolitas de todos modos tengo un review de este producto creo que fue el tercero o el cuarto vídeo que subí al canal o sea que tiene muchísimo tiempo pues tengo un vídeo de cómo se utiliza de un review sobre el vale o sea que si queréis verlo os lo dejo por la pantalla y para terminar con el vídeo nos vamos a productos para labios bueno en primer lugar os enseño el prepamprime que es un primer para labios ya os he hablado de él en varios vídeos es este producto de aquí es como si fuera un bálsamo labial que lo que hace es alisar la superficie del labio se supone que también duran un poquito más los labiales con este producto pero a mí sobre todo por lo que me gusta es porque me alisa la superficie del labio y me rellena las arruguitas que tengo entonces para aplicar sobre todo los labiales satin de MAC que son un poquito secos me va estupendamente tanto para los satins como para cualquier labial mate que tienden a ser más secos que los normales me va estupendamente este producto el precio creo que es de 16,50 y yo estoy súper contenta y por último nos vamos a los labiales es lo que más tengo de la marca MAC tengo 10 labiales y bueno ya tenéis un vídeo de todos mis labiales de MAC las texturas y demás así que no os voy a enseñar todos uno a uno con swatches y demás porque ya tenéis el vídeo vale que os lo dejaré por la pantalla y bueno os enseño un poco por encima tengo el patiserie que lo utilizo muchísimo ya veis que están las últimas además fue el primer labial que tuve de MAC tengo el rebel que es este color tan famoso tan potente precioso otro que tengo es el snob que es este rosa con un punto lila precioso tengo el grab up town que es este fucsia tengo el creme de nude vale tengo el costa chic conocidísimo imprescindible para verano el costa chic junto con el peachy king han sido mis dos productos estrella del verano para maguillarme me encanta este labial tengo el angel que es este rosa también muy famoso tengo el hue que también es un nude lo utilizo muchísimo también como podéis comprobar y luego de edición limitada tengo dos en primer lugar tengo el viva glam nikki que es de color tan especial y bueno el último que tengo que no aparece en el vídeo de mis labiales de mac es de la colección hay sailor lo compré posteriormente a hacer ese vídeo y es el tono red razor a ver si podéis ver ahí algo y es un rojo que yo tenía muchísimas ganas de tener un labial rojo de mac y al ver este de esta colección y ver el pagayín dije es que me lo tengo que llevar es que es monísimo mira que bonito es y el color es este rojo tan potente precioso y este sí que os voy a hacer swatch porque de este no tenéis swatch en el vídeo de mis labiales de mac es un labial satin vale y este es el color que tiene un color súper potente además cubre bastante como podéis ver y es precioso precioso y bueno chicas pues esto es todo estos son todos mis productos de mac espero que este vídeo os haya sido útil para ver swatches o características de productos y demás espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle a me gusta y podéis apoyarme suscribiéndoos por aquí arriba y nada más que cualquier duda sugerencia petición o lo que sea ya sabéis que tenéis los comentarios me podéis también mandar un email si queréis o si os corre prisa o dejarme vuestra duda o vuestra petición por cualquiera de las redes sociales ¿de acuerdo? así que nada un besote enorme y nos vemos pronto chao un saludo un saludo Gracias por ver el video.